El criterio por Jaime Balmes Capítulo cuarto, cuestiones de posibilidad Ideas de posibilidad e imposibilidad, sus clasificaciones Una clasificación de los actos de nuestro entendimiento y de las cuestiones que se le pueden ofrecer Para mayor claridad, dividiré los actos de nuestro entendimiento en dos clases Los especulativos y los prácticos Llamo especulativos a los que se limitan a conocer, y prácticos los que nos dirigen para obrar Cuando tratamos simplemente de conocer alguna cosa, se nos puede ofrecer las cuestiones siguientes 1. Si es posible o no 2. Si existe o no 3. Cuál es su naturaleza, cuáles sus propiedades y relaciones Las reglas que se den para resolver con acierto dichas tres cuestiones, comprenden todo lo tocante a la especulativa Si nos proponemos a obrar, es claro que intentamos siempre conseguir algún fin, de lo cual nacen las cuestiones siguientes 1. Cuál es el fin 2. Cuál es el mejor medio para alcanzarle Ruego encarecidamente al lector que fije la atención sobre las divisiones que preceden, y procure tenerlas en la memoria Pues además de facilitarle la inteligencia de lo que voy a decir, le servirá muchísimo para proceder con método en todos sus pensamientos Ideas de posibilidad e imposibilidad Sus clasificaciones Posibilidad La idea expresada por esta palabra es correlativa de la imposibilidad, pues que la una envuelve necesariamente la negación de la otra Las palabras posibilidad e imposibilidad, expresan ideas muy diferentes, según se refieren a las cosas en sí, o a la potencia de una causa que las pueda producir Sin embargo, estas ideas tienen relaciones muy íntimas, como veremos luego Cuando se consideran la posibilidad o imposibilidad, solo con respecto a un ser, prescindiendo de toda causa, se las llama intrínsecas, y cuando se atiende a una causa, se las denomina extrínsecas A pesar de la aparente sencillez y claridad de esta división, observaré que no es dable formar concepto cabal de lo que significa, hasta haber descendido a las diferentes clasificaciones que expondré en los párrafos siguientes A primera vista se podrá extrañar que se explique primero la imposibilidad que la posibilidad, pero reflexionando un poco, se nota que este método es muy lógico La palabra imposibilidad, aunque suena como negativa, expresa no obstante muchas veces una idea que a nuestro entendimiento se le presenta como positiva Esto es, la repugnancia entre los objetos, una especie de exclusión, de oposición, de lucha, por decirlo así, por manera en que desapareciendo esta repugnancia, concebimos ya la posibilidad De aquí nacen las expresiones de, esto es muy posible, pues no se ve ninguna repugnancia Como quiera, sabiendo lo que es imposibilidad, se sabe lo que es la posibilidad, y viceversa Algunos distinguen tres clases de imposibilidad, metafísica, física y moral Yo adoptaré esta división, pero añadiendo un miembro, que será la imposibilidad de sentido común En su lugar se verá la razón en que me fundo También advertiré, que tal vez sería mejor llamar imposibilidad absoluta a la metafísica, natural a la física, y ordinaria a la moral En que consiste la imposibilidad metafísica o absoluta La imposibilidad metafísica o absoluta, es la que se funda en la misma esencia de las cosas, o en otros términos, es absolutamente imposible aquello que, si existiese, traería al absurdo de que una cosa sería y no sería a un mismo tiempo Un círculo triangular es un imposible absoluto, porque fuera círculo y no círculo, triángulo y no triángulo 5 es igual a 7, es imposible absoluto, porque el 5 sería 5 y no 5, y el 7 sería 7 y no 7 Un vicio virtuoso es un imposible absoluto, porque el vicio fuera y no fuera vicio a un mismo tiempo La imposibilidad absoluta y la omnipotencia divina Lo que es absolutamente imposible no puede existir en ninguna suposición imaginable, pues, ni aun cuando decimos que Dios es todopoderoso, entendemos que pueda ser absurdos Que el mundo exista y no exista a un mismo tiempo, que Dios sea y no sea, que la blasfemia sea un acto laudable, y otros delirios por este tenor, es claro que no caen bajo la acción de la omnipotencia Y, como observa muy sabiamente santo Tomás, más bien debiera decirse que estas cosas no pueden ser hechas, que no que Dios no puede serlas De esto se sigue que la imposibilidad intrínseca absoluta, trae consigo la imposibilidad extrínseca también absoluta Esto es, que ninguna causa puede producir lo que de suyo es imposible absolutamente